¿Qué fue lo peor que te hizo una chica? Mirá, me enamoré de una chica, la traje a vivir a Miami ¿Trajiste a una chica a vivir a Miami? La traje a vivir a Miami, la traje a vivir conmigo en mi apartamento Tuvo un montón de tiempo viviendo conmigo, le presenté a todos mis amigos, a todos mis conocidos Y el año pasó, cortamos Cortaron, ¿y qué pasó? Me robó plata ¿Te robó plata después de todo lo que le diste? Lamentablemente sí, se puso de novia con otro chico Me sigue escribiendo hasta el día de hoy ¿Cómo? ¿Se puso de novia y te sigue escribiendo? Lamentablemente sí, por el novio Bueno, ¿consejo de hombre? Menos mal que cortaste con esa chica Pero la plata no es lo que me importa a mí Si no es la actitud de una persona Estoy muy decepcionado, ya no confío en nadie ¿Para vos? ¿Todas las mujeres son iguales? No La verdad que me sorprende tu historia Y te quiero dar un abrazo en cámara